Bienvenidos Uchuyaku Los mejores Somos la banda show Creación filarmónica Uchuyaku Siempre los mejores Sueñitos del Perú Evaristo, Macarlos, Freddy, Ángel y Roosevelt Guaracinos de corazón Para el mundo entero Y esta es una obra musical Escrita por la pluma de Freddy Pan Balvinos El Big Big Para todos los maleteros Para quien va, para quien va Para quien va Uchuyaku En la dirección de Juan Carlos Palmar En esta vida No se puede confiar No se puede confiar Imaginé Que ellas hablarían mal de mí Maletero Bueno amigo Ese eres tú Ya no te metas en mi vida Déjame vivir por favor Ya no te metas en mi vida Ese eres tú, engañaste a mis trampitas Hablando más de mí, mal eterno, mal amigo Ese eres tú, ya no te metas en mi vida Déjame vivir, por favor Ey, si soy tu amigo, ¿por qué chicha y limonada te metes en mi vida? Te cuento mis secretos, pero no le digas nada a nadie Menos a mis trampitas, haz de una por favor Así como hay maleteros, también hay mujeres maleteras ¿Sí o no, chicas? Apúntale, apúntale Ella es, ella es No te voltees, no te voltees ¡Sinvergüenza! Edwin Camones y familia Nos vamos a Macasca Llegaron los banderos de Caruaz Junior Huachaco Y ese Pitu Manuel Machco Tranquilo, Maño, tranquilo Renzo Huerta Díaz Para toda la gente bonita en el champa Paldomero Díaz y Ecosa Antofagasta Chile Y el bandero mayor Venciblarejo Y la mancha bandera Por Guadalajara Por Guadalajara Un chuyacu, un chuyacu, un chuyacu, un chuyacu, man Los sueñitos Sueñitos del Perú Tú sabes, homacita Nosotros no somos maleteros por si acaso Somos banderos de corazón Música 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 Gracias por ver el video